Bien, hola que tal amigos, estamos de regreso en el siguiente tutorial o en el segundo video. Aquí si vamos a fabricar un ritmo desde cero, yo voy a fabricar un ritmo de bolero norteño. Bolero norteño significa, porque estamos en México, un ritmo de 4x4, voy a utilizar batería, bass eléctrico o bajo eléctrico, en el caso de las armonías voy a utilizar lo que es el bajo cesto. Se utiliza para parte de la melodía o parte del acompañamiento, se utiliza también lo que es el acordeón, gabanelli, joner y todo lo demás. Lo vamos a hacer muy sencillo, nada más el ritmo, el bajo y la armonía. Bien, yo en el video anterior ya les enseñé un poquito del entorno, ahorita vamos a utilizar parte también del entorno y vamos a utilizar lo que es el ensambling o el ensamblaje también que viene por aquí en el software. De Yamaha que ya lo trae integrado nuestro teclado. Bien, procedemos, tecla función, vamos a creador de estilo, vamos a crear un estilo nuevo, ahorita está por default el rock canadiense, que es el primer ritmo que tiene el teclado por default. Vamos a la letra C. Todo esto ya lo manejé en el video anterior. Dos compases para trabajar. Un tiempo lo vamos a bajar a 70. Bien, vamos a grabar en el canal número dos que viene siendo el ritmo dos. Voy a grabar el bombo. Mi bombo va a hacer lo siguiente. En el primer tiempo sería, escuchamos, pum, 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 pum. De acuerdo, entonces sería, en el primer tiempo, en el segundo lo va a alcanzar con una corchea y serían los últimos, los últimos tres también. Y escuchamos. Vamos a, vamos a, tecla por tecla vamos a ir ingresando. Empezamos. Ya se repitió como son dos compases, ya quedó grabado. Lo vamos a cuantificar a corcheas, porque hay una corchea entre medio. Pausamos un poco. Verificamos. No está en el puro medio, ya sabemos para qué sirven las columnas o los números que vienen en la columna. Vamos a cuantificar para que vean que esta parte se va a modificar un poco. Bien. Cuantificamos con corcheas. Si gustan ver cómo se escucha. Muy bien. Parece que ya quedó bien. Verificamos las numeraciones ya. La pura mitad, 960, 960 en estas dos. Muy bien. Ok. Vamos a continuar grabando sobre este canal. Y vamos a un contratiempo que sería, sería tiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo. Es decir, en total, yo en un compás voy a tener ocho. Ocho con el hi-hats o el contratiempo. Sería de la siguiente manera. Escuchamos. Ahorita me equivoqué. No lo hice con la intención de equivocarme. No me fui con el tiempo. Las primeras veces que yo, pues eliminaba todo, ¿no? Eliminaba con el botón J y eliminaba todo. Lo que voy a hacer a continuación es eliminar esos F sostenidos. F sostenido 1 que corresponde a la tecla, al hi-hat. Me voy a eliminar. Este, este, este. Es parte del tutorial también. Y nada más quedó otra vez el bombo. Bien, ahora sí vamos a grabar el contratiempo. Bueno, sirvió mi error, ¿no? Para mostrarles eso. Empezamos. Ahí quedó. Muy bien. No está dentro de los tiempos. Si nos observamos nosotros. Algunos están desfasados. Vamos a cuantificar a corcheas porque es tiempo contra tiempo, tiempo contra tiempo. Y aquí va a mejorar muchísimo. Observemos. Escuchamos. Aquí, de uno por uno, cada uno de los componentes de la batería lo voy ingresando. Entonces, va a ser lo siguiente. Donde mismo voy a grabar. Ahora sí lo voy a poner para el siguiente. A mí se me facilita mucho ya darle play. Ya quedó grabado eso. Muy bien. Entonces, cuantificamos una vez más. Cuantificamos corcheas. Y probablemente yo voy a poner alguna percusión con congas. Eso es lo que voy a grabar yo. Muy bien. Damos play. De parecer ahí quedó. Si no te gusta lo puedes cambiar, lo puedes poner. Creo que lo hice al revés. Pero bueno, nada más para fines del tutorial. Muy bien. Ahí quedó. Le puedo aumentar la velocidad para que lo escuchemos. Y ahora vamos a proceder a meter el bajo. Metemos el bajo en el siguiente canal. ¿Cómo se hace esto? Seleccionamos la letra F. F. Sin dejarla de pulsar. Nos vamos con el número que le corresponde al bajo. Sería el número 3. O en la parte de abajo. Y en la parte de arriba voy a seleccionar un bajo. Lo damos con. Atención. Yo voy a utilizar un bajo. Ivanes. Bien. Antes de empezar a grabar, verifico en dónde estoy. Por ejemplo, aquí está muy agudo. Está muy agudo todavía. Le puedo dar con. Puedo bajar una octava con las flechas de más y menos que tengo a la derecha. Abajo de la bocina. ¿Sí? Eso es lo que voy a grabar yo. Y ahí se completan las dos octavas que estoy trabajando. ¿Escuchamos? Bien. Bien. Ahí quedó. Vamos a cuantificar. Cuantificamos a corcheas. Ya tenemos corcheas. Las notas. Muy bien. Quedó muy bien. Bien. Lo siguiente que vamos a grabar es la armonía. Y en la armonía siempre se graba, o lo ideal es grabar con una quinta aumentada. En el caso estamos grabando nosotros en do, do con séptima mayor. Es decir, do, mi, sol y si. ¿De acuerdo? Entonces, comúnmente en lo que es el norteño, para lo que es el bajo sexto, no tocan el do. No tocan el do, sino sería mi, sol, si. Serían cuatro notas o cuatro cuerdas del bajo sexto. ¿De acuerdo? Puedo seleccionar eso. Bien. Voy a bajo sexto. Verifico cómo se escucha, dónde voy a trabajar. Verifico cómo se escucha, dónde voy a trabajar. Y eso es lo que voy a grabar. ¿De acuerdo? Muy bien. Escuchamos. Iniciamos. Cuantificamos. Muy bien. Ya lo puedo guardar. Esto ya lo puedo guardar. Pero sí me gustaría mostrarles un poquito más para qué sirve lo que es el ensamblaje. El ensamblaje, si yo ya tengo un bajo ya guardado de otro ritmo muy similar, pues yo me voy a la pestaña de ensamblaje y puedo utilizar, por ejemplo, nos vamos a lo que es el coro. Ese coro le puedo agregar otro en el coro dos. Esta de acá lo vamos a utilizar con la letra F y le doy doble clic y me abre para buscar algún ritmo que yo ya tengo guardado. Nos vamos a ritmos norteños. En este caso voy a buscar algún bolero que tenga por aquí, este bolero norteño, que está muy bonito el rasgueo que trae. Y escuchemos. Bien, aquí le voy a indicar que me agregue el acorde o la armonía uno ahí en el dos. Ahora sí, si se fijan ya, ahora sí lo corrigió. Ok, vamos a canales para apagar uno y escuchamos. Ok, eso es lo que ya venía, y lo que ya venía el otro. Ok, lo voy a apagar. Y ese es el rasgueo que está más en color, con algunos parámetros más, así que más adelante los voy a explicar. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya pueden guardar, ya pueden guardar su ritmo, donde gusten guardarlo. Yo lo voy a poner aquí. Gracias. 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 Gracias.